Tu última foto la borré, la saqué del internet, la saqué de mi vida Decidí darme espacio pa' poner nuevas fotos en mi galería Tu última foto la borré, no quiero verte otra vez, no hay nada que me lo impida Ya le pedí a mis amigos que no mencionen tu nombre pa' ver si se me olvida Ay, ay, porque de ti no quiero nada Ay, ay, es que de ti no siento nada Ay, ay, tu última foto la borré, porque me causaba estrés, no cerraba mi herida Pronto serás del pasado, voy a vivir mi presente, que el tiempo pase enseguida Oh, 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 oh Pero no tiene sentido tener Aún tu rostro grabado en mi ser Solo no quiero Volví la saber Última foto la borré La saqué del internet La saqué de mi vida Decidí darme espacio Pa' poner nuevas fotos en mi galería Última foto la borré No quiero verte otra vez No hay nada que me lo impida Ya le pedí a mis amigos Que no mencionen tu nombre Pa' ver si se me olvida Porque de ti no quiero nada Es que de ti no siento nada Da y ya Tu última foto la borré Porque me causaba estrés No cerraba mi herida Pronto serás del pasado Voy a vivir mi presente Que el tiempo pase enseguida No hay más que por bien no venga Ninguno dura cien años Y sabes qué Tus recuerdos tampoco Llora guitarra Que ya yo lloré Y aquí sigo vivo Solo me queda una última foto Lo hago ahora Lo voy a hacer Delete Porque de ti no quiero nada Da y ya Es que de ti no siento nada Da y ya Tu última foto la borré Porque me causaba estrés Y no cerraba mi herida Pronto serás del pasado Voy a vivir mi presente Que el tiempo pase enseguida No te enamores Te lo advierto para mí Es muy fácil lastimar corazón No te enamores No te enamores Que yo no sé quién me escupido Y no me gustan las flores